Fernando Solavarrieta y Ivette Vergara habían vuelto nuevamente. De hecho, vimos una entrevista que dio Fernando Solavarrieta con Quique Morandé hace algún tiempo, en donde hablaba de este regreso, de cómo Ivette supuestamente lo había llamado para los Panamericanos, para preguntarle cómo lo tenía que hacer por aquí, para allá. Y finalmente hay información que todo cambió. Finalmente, la última entrevista pública que dio Fernando Solavarrieta junto a su hijo, y lloró con Julio César Rodríguez. Estaban emocionados porque habían logrado sortear todo este proceso de distanciamiento que habían tenido con Ivette Vergara, y lamentablemente el pasado 5, 6 de abril, tenemos información en la hora, digamos, que tuvieron una ruptura nuevamente. Ellos tenían un programa, el programa de televisión, de radio, que se llamaba Marca Personal, y de hecho el slogan del programa decía, el matrimonio es un partido largo de 90 minutos. Y ahora ya cambiaron, cambiaron esta entrada. El partido terminó. Se llamó Ivette Vergara como compañera de Fernando Solavarrieta, y lo está reemplazando Seba Puga, que es un actor que hace el doble del profesor de la Casa de Papel, y Fernando ya está trabajando solo, me dice que no está con Ivette Vergara. ¿Él te lo confirmó? Sí, no, 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 me dicen que Fernando está solo, que no está con Ivette Vergara, y que él fuera ya no va más como pareja. El fin de semana pasado habrían tenido un problema el 5 de enero. De abril, de abril, perdón, de abril. No, sencilla, no te enojes. Tranquila. ¿Por qué conmigo tenés más paciencia que así? Tranquila, me reta, me reta, me reta. No, es que le faltó el cachamada, sí, de abril. Y el lunes 8 finalmente aparece con esta nueva pareja. ¿Qué nueva pareja? El 8 de diciembre. ¿De nueva pareja? Soy con esta pareja en la radio. ¡Te le viva! A ver, en serio, ven porque me enojo, ven porque me enojo. Y cantó, cantó, culpable soy yo, cantó, en cierta manera, la canción de Fasol y Rodríguez. Sola Barreta. La cantó y en cierta manera, y en cierta manera, vuelve a... Sergio, no entiendo nada, ¿me puede explicar? Por favor, amigo. Es que como que todas las traducciones... Esto es bullying, te voy a decir una cosa. Yo me he dado cuenta en esta semana que llevo en este programa que te hacen bullying. ¿Viste? Ya llegó, que era. Además, el bullying es solo en contexto escolar. Mira, te dice, cuando dicen una palabra cortito, al tiro dicen... Ay, pero ¿por qué te sentís? No, siempre le decimos a Michael, nunca... Después, te interrumpen. Es verdad. Si él te equivocáis y... Gracias, 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 Daniela. ¿Y eso que tengo con tendencia de hermano, cómo hiciste tú de mí? No, pero está bien, no, pero lo que pasa es que el tema de la ruptura de Igual es un tema súper delicado, porque han luchado mucho por mantenerse juntos. Él mismo dice que han terminado y que volvieron para los Panamericanos, que cuando la gente supuestamente habían terminado... Cuando se supo mediáticamente. Cuando se supo mediáticamente se supo y ya estaban trabajando juntos y habían vuelto. Pero pareciera que esta historia se repite una y otra vez y ahora nuevamente esta pareja está separada. Esperemos que se arreglen, uno lo sabe. Esta ruptura amorosa son... Bueno, la Dani sabe más que nunca, más que nadie. ¡Cacha, lo defiende y me mata el tiro! ¿Por qué no sabe esa ruptura sobre todo hoy día? Por eso le hacemos bullying. Porque ha sido un día súper difícil. Por eso le hacemos bullying, ¿viste? No, yo no lo defiendo. Si nadie le hace bullying, señor. Lo defiende y me mata, pero en cinco segundos. En cinco segundos, sí. Y ellos ahora, Sergio, entonces... Acuérdate que tú también, soy casado dos veces, ¿eh? Sí, pero con la misma. Pero con la misma. Bueno, pero igual salís de ruptura. Ah, sí, pues eso sí. Pero podría volver ustedes. ¿Y por qué se se... Ah, mira, ahí cambié el tema. ¿Por qué terminaste? No me porté bien, no me porté bien. Y pero si nadie te dijo que te portaste más, te estoy acusando solo. Dos veces con la misma porque me casé muy joven. ¿Podemos entender lo de Solabarrieta? Sí, sí. Que de verdad yo no entendía. No, no, de verdad. Lo de Solabarrieta para que te quede claro. Pero por tercera vez, porque quedó sobre claro la última vez... Michael, te está hablando. Después de lanzar, no nos decimos dispersos. Por cuarta vez, porque la tercera vez quedó claro y la segunda vez también. Están separados ahora. Y lo cierto es que están trabajando... Desde el principio del mes. Están... No, desde el 8 de abril ya no hubo más programas de ellos dos. De radio. De radio, que se llamaba Marca Personal, en la radio de la Metro, y ese reemplazo de Ivén Vergara ahora es este actor que es Sebastián Puga. Hasta ahora no hay más antecedentes. Lo que sí es un hecho que ya no están juntos por ahora. No hay motivos de la ruptura. No hay motivos, pero se especula que podría ser el fin de semana del 5 o 6 que Fernando se podría haber portado mal, según cuentan algunas... O sea, se repite la historia un poco lo mismo de siempre. Se repite la historia un poco lo mismo. Y entonces no están viviendo juntos ya. Eso lo desconozco, yo creo que no. Pero sí, recuerda que en un momento estuvieron separados, pero igual estuvieron viviendo juntos. Es decir, en cama separada y no saludándose. Pero ahora último, cuando estaban separados, digamos, antes de que volvieran en la época de los panamericanos, él estaba vendiendo un departamento, ¿te acuerdas? Era el de los papás. Claro, ahora desconozco si efectivamente están separados de casa, digamos. Mira, la vez pasada, cuando volvieron, todos en el panel celebraron. Qué lindo, qué linda noticia. Yo creo que fui la única que dije que no estaba de acuerdo. Sí, y me trataron de Grinch. Pero yo sigo insistiendo y ahora se reafirma mi teoría y es que hasta cuándo a Ivette Vergara le da oportunidad a Fernando Zola Bargueta. Ella es la que ha remado incansablemente por salvar ese matrimonio. Le da oportunidades, lo perdona, él se vuelve a equivocar y así. Y se vuelve a repetir la historia. Entonces, la Ivette Vergara es una mujer asa. Y tener que... no estoy diciendo que Fernando Zola Bargueta sea malo, que sea... No, pero no es una buena pareja para ella. No sé. Sí, pero yo creo que, perdón, que es súper personal, hasta cuándo ella le va a dar oportunidades. Yo creo que cada uno sabe hasta cuándo. Y si es el amor de su vida, le va a seguir dando muchas oportunidades más. Yo a ella la encuentro total, o sea, yo encuentro que ella de verdad tendría una fila de hombres así, pero... Sí, totalmente. Eso no está en cuestión, no está en discusión. Si todos sabemos lo que ella... Porque le hagan lo mismo. Pero no, que ojo por ojo, diente por diente cae en un juego que al final es maduro. Pero en el fondo, la CC va y de repente a Ivette Vergara es como la amiga que uno puede tener y es como de verdad... Amiga, date cuenta. Date cuenta. ¿Se acuerdan? Pero esa amiga no se va a dar cuenta hasta que ella no quiera dar cuenta. ¿Quién me voy a dar autobombos? ¿Se acuerdan cuando revisamos la entrevista de Fernando Solabarrieta con Kike Morandé? Sí, y que lo criticaste mucho. Que yo les dije, la forma en que se refiere Fernando Solabarrieta al término con Ivette Vergara, me habla de un hombre que no aprendió nada y que cree que es un chiste el terminar y volver, el terminar y volver. Lo tenía como normalizado, como una actitud de, ay, no, así, papá me decía, no te vas a ir de la casa y qué sé yo. Pero me parece que tal vez en lo mediático efectivamente da la sensación de que Fernando no le tomó el peso. Y puede ser por esto mismo, porque siempre Ivette lo perdonaba. Exactamente. Volvía a estar ahí. Sí, pero ojo, esto puede ser como... Él incluso llegó a catalogar que era una pataleta. Claro, dijo de pataleta, sí. Como que ya se le va a pasar, déjala un ratito sola y se le va a pasar la pataleta. Ojo, que esto es como el cuento Pedrito del Lobo. Muchas mujeres dan oportunidad, dan oportunidad, dan oportunidad, dan oportunidad hasta que sencillamente... No más. Quizás no fue ni siquiera el escándalo más grande, no necesariamente el escándalo más grande. Puede ser una pelea chica y que ese minuto la mujer se le gatilla y dice, ok, hasta acá llego y ahí no va a haber vuelta atrás. Sí, pero sin justificar a Fernando, hay que reconocerlo y hay que decirlo, y él lo ha dicho públicamente, él tiene una enfermedad que se ha de alcoholismo y que eso lo ha tratado y al parecer todavía no le da resultado. Yo creo que por eso va el perdón, porque sabe que está enfermo. Y ha hecho un esfuerzo gigante para tratar de paliar esta enfermedad y que no lo logra. No lo logra y dura tres, cuatro, cinco meses, va bien, 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 bien y se pega una recaída de nuevo. Y significa que ese nombre se ve y que el lunes no vaya al programa y seguramente en un par de semanas más pueden estar juntos de nuevo porque no sabemos por qué. Es una enfermedad. O sea, cuando hablamos de una irresponsabilidad, sí, efectivamente hay una responsabilidad por medio, pero cuando hablamos de alcoholismo, cuando hablamos de cualquier otro tema relacionado con adicciones, es súper difícil contrarrestarlas, es súper difícil luchar. Pero Sergio, dentro de los antecedentes que ustedes tienen en La Hora y que publicaron hoy día, ¿hablan de que los motivos habrían tenido relación con esta enfermedad de Fernando? Habría, sí, habría salido ese fin de semana anterior, digamos, y de hecho coincide en que ese día... Es que salir yo puedo, por eso te digo, pero que tiene que ver con una recaída porque salir yo puedo salir y no... Sí, 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 tiene que ver un poco con eso y curiosamente el viernes en ese programa en la radio... La lástima que sea por recaída. Hace una... ese día cambiaba la hora. Entonces dice, ah, el sábado, tenemos una horita más, dijo, no, pero nos vamos para la casa. Y justo ese día desapareció por el renojo, no sé qué habrá pasado, pero... Es que sí, es por recaída me parece que... Claro, pero tiene que ver un tema de, que insisto, hay una enfermedad por medio y cuesta mucho también. A mí me dijeron que él había retomado viejos hábitos, digamos. Claro, que en el fondo, claro, retomó lo que había superado por un tiempo, pero es súper difícil también contrarrestar algo así. Sí, pero es que por eso digo, porque cuando se habla de viejos hábitos, uno puede pensar que el viejo hábito de Fernando no necesariamente tiene que ver con una recaída en alcoholismo. Y que el viejo hábito de Fernando tiene que ver con, no sé, una infidelidad. No, pero ¿por qué le entregáis más dolor a la situación? Sí, porque bajo esas lógicas yo de verdad preferiría una infidelidad a recaer en la enfermedad. O sea, sería especular, pero sí un carrete, no sé, o no habrá llegado, la verdad es que desconozco, pero sí el tema del alcohol va por ahí, pero no sé si por el tema de infidelidad lo desconozco. Ahora me parece que debe ser súper drástico el tema, esta pelea, porque si Ivette se va del programa de radio de un minuto a otro y tiene que traer a Sebastián Puga. Claro, claro, que estaban recién como promocionándolo y ella se baja del programa, me parece que es porque ahora ella está tomando otro actitud. Le cambiaron la introducción a la partida del programa, pusieron inmediatamente a otro conductor. Yo creo que ella está tomando otra actitud frente, o sea, me imagino a partir de eso que debe ser un quiebre más contundente, más potente. Y es lo que te digo yo, o sea, yo creo que tal como dice la Ceci, le debe dar mil y una hasta que se le corte el hilo y el día que se le corte el hilo, lamentablemente no va a haber vuelta atrás. Y Fernando siempre ha sido el amor de la vida de ella. Exactamente, siempre. Es que yo no tengo duda que exista amor, pero hay amores que no hacen bien. Hay mucho amor, pero detrás de eso también, y te insisto, ni para justificarlo, pero el alcoholismo, cualquier radicción, es súper difícil enfrentarlo. No siempre todos logran ver la luz. Yo lo entiendo, Sergio, pero también hay que ponerse en el papel de la familia de esa persona que está enferma. Yo creo que han hecho el esfuerzo. Pueden hacer un esfuerzo, pueden estar, pero no pueden dejar de vivir por salvar al otro. Claro, es que eso es, claro, por el lado de vivir, claro, un momento se abrirá, pero hasta ahora yo no podía garantizar de que lo van a perdonar de nuevo, porque finalmente el amor a veces es incondicional, más allá de lo que tenga tu pareja, y más aún si está enferma de un tema que es particular, no sé, por ahora es tan distanciado y es lamentable. Le mando un abrazo a Aver y a Fernando también, que lo están pasando. Más que triste, porque en el fondo, sí, por eso yo preguntaba esta información que me entrega Sergio, porque tiene que ver con, o tendría que ver con una recaída, me parece, yo insisto, preferiría mil veces que es porque le puso el gorro, ¿cachai? No, pero es que frente a un tema de una adicción me parece que es mucho más doloroso. Todo doloroso. Porque en el fondo, como tú dices, sí, todo es doloroso, Dani, pero en el fondo, en la adicción tú estás hablando, justamente te estoy hablando de la salud de una persona, como bien decía Julia, las adicciones de un familiar enferman a toda la familia, y nosotros en algún momento lo comentamos, llega un minuto en que el integrante, los integrantes de la familia tienen que decidir, te he tratado de ayudar, te he entregado todas las herramientas, pero necesito vivir mi vida y necesito sanarme, porque probablemente si esto seguía, claro, Iber también se está enfermando. Absolutamente, y todo, o sea, de verdad, es como el dicho, o sea, uno puede resistir, pero no hay que resistir a 100 años. Entonces llega un punto en que la situación se corta, lamentablemente, y no se corta. Le mando un besito a mi pollito Nico, me prefiero mantener al margen yo de estos temas porque tengo ahí muchos sentimientos. Sí, con el Nico Solava Rieta, obviamente.